Lo siento No te preocupes, no es nada No, si no se verá horrible de esa manera Vamos, por aquí Terminé Oye Qué azul más bonito Mi alma será de ese color cuando muera ¿De qué hablas? Del mismo color Del mismo color que tu anillo ¿Qué quieres decir? Si yo me convierto En uno contigo ¿Podré ser del mismo azul que tú? Este ojo es impuro ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Gracias por ver el video